Esta fue la petición que le hizo Flor Silvestre a su nieta Ángela Aguilar, no se lo esperaba y con lágrimas en los ojos mostró la verdad México, Flor Silvestre antes de fallecer hizo una petición a su nieta Ángela Aguilar, por favor para que todo quedara en secreto y al final de cuentas nadie se enterara de la verdad, hace algunos días falleció la gran diva de México la leyenda del cine mexicano y la gran cantante Flor Silvestre a 90 años, su corazón se cansó y ya no pudo más dejó de latir debido a que ya tenía varios problemas, ya estaba muy grande y no pudo resistir sin embargo supuestamente salieron audios de que ella le había pedido a Ángela Aguilar una última petición un último secreto que tenía que hacer, sin hogar a dudas la gran herencia que no solamente le dejó a Pepe Aguilar Flor Silvestre sino también a su nieta Ángela Aguilar fue el talento, la elegancia y humildad para cantar y también el talento y la belleza que derrocha Ángela Aguilar en el escenario sin hogar a dudas Flor Silvestre le pidió a Ángela Aguilar que por favor siguiera con este gran mandato con su carrera artística haciendo la leyenda de los Aguilar, haciendo crecer el apellido y por supuesto con las manos en alto, Flor Silvestre quiere que Ángela Aguilar siga su legado por siempre y demuestre que han tenido talento, talento que heredó de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre así es lo que revela ella para que Ángela por favor hiciera posible esta petición y cumpliera con la última promesa de su abuela Flor Silvestre quien falleció hace algunos días y todo el mundo es tan desesperado en saber qué fue la herencia, el testamento y cuántos millones de pesos la hacienda y todo lo que pudo haber dejado Flor Silvestre a sus hijos también a Pepe Aguilar quien en algún momento de su vida había tenido problemas, Pepe Aguilar dijo en las redes sociales que estaba un poco mal pues sí había tenido varios encontronazos con su mamá porque eran del mismo signo tenían el carácter fuerte y a veces no se entendían bien, la petición de Flor Silvestre fue inesperada, Ángela Aguilar tendrá que cumplirla para seguir el mandato de esta familia y también de los Aguilar, se revela la verdad y México se conmociona estoy muy asustada sin saber qué pensar ni nada porque es una cosa horrible lo que estoy viviendo lo que me está tocando vivir, nada más pedirle a Dios que nos ayude a todos, a todo el mundo cómo está eso horrible que nos cuide a todos y pedirle que tenga misericordia, que tenga misericordia de nosotros antes que nada quiero decirles que esto es para agradecer tanta muestra de cariño, tanta gente solidaria, tanto amor por mi madre, por mi familia momentos muy duros, yo creo que solamente a las personas que les ha pasado algo similar lo entenderán a fondo porque se entiende pero no se siente y cuando lo sientes pues lo entiendes más claro yo tenía una relación muy buena con mi madre, siempre como cualquier como cualquier hijo que se llevaba bien con su madre pero de repente ahí o hubo encontronazos ahí porque los dos éramos, bueno yo tal vez sigo siendo pero ella era Leo y dicen que los Leos pues como que es que quieren su territorio todo el tiempo el caso es que nos divertíamos mucho mi madre y yo era muy chistosa me encanta mi madre y el